Esta es... Tercera llamada, piensas el tiempo, iniciamos. ¿Vieron qué bonito está? Sí, nuestro jefe sabe muy bien lo que hace. Estoy segura que este niño traerá paz y agonía a este mundo, que de por sí ya esté hecho un desastre. Ahora lo que tenemos que hacer es cuidarlo para que nadie lo vaya a lastimar. Sí, según escuché, el rey Herodes está muy enojado y tratará de deshacerse de él. Sí, pero miren este libro que traje el futuro. Dice que José y María logran escapar, así que no hay nada que preocuparnos. Ay, ya estás disponible otra vez. Ya déjame en paz. Por lo menos durante unos 33 años, este niño estará a salvo. ¿Sabes dónde vienen los registrados? Según la última actualización del estado de Melchor, están por llegar a Belén. Ojalá no se pierdan. Déjenme ir a subir a la intensidad de la estrella. Ahora vuelvo. ¡Ay, mira! ¡Qué bonita escena! Están muy contentitas, ¿no? Pero si son los ángeles de Charly. No, no somos los ángeles de Charly. Somos los ángeles de Ixos. ¡Ja! Eso es muy bueno. Lo voy a poner acá en Facebook. ¡Cállate, inútil! A mí no me pareció nada gracioso. ¿Qué hacen aquí? ¿Vienen a ver cómo les ganamos? Según ustedes, se iban a evitar que nacieran en días, ¿no? ¡Acho! ¿Y tú cómo supiste? Pues, porque ella lo publicó en Twitter. Lo leí esta mañana. ¡Te he dicho mil veces que no estés diciéndole a todo el mundo lo que vamos a hacer! Bueno, como sea. El niño Dios nació. Mira, ahí están todos en el PCB. Así que ya no puedes hacer nada. Este niño vino a salvar el mundo y hacer de este lugar mejor. ¿Ah, sí? Pues eso está por verse. ¿A qué te refieres? Pues, según tú, este nacimiento es una resolución a todos los problemas del mundo. Pues yo te aseguro que no es así. ¡Ay, por favor! Apostarían en lo que fuera para demostrarte que no es así. El mundo es de nuestro jefe. Ustedes jamás podrían reinarlo. El bien siempre termina venciendo al mal. ¡Qué buenas novelas! Bien, ya que estás tan segura que nosotros jamás podremos reinar el mundo, te propongo algo. Hagamos una apuesta. Yo no hago apuestas con mi abrochas y menos con unas tan... 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 ¡X! Ahora sí, ahora sí le porto su mano en el mundo. Usted no va a dejar mi jefa. ¡Tranquila, tranquila! Si hablando se entiende la gente. ¿Qué agredita? ¿Tienes miedo? ¿Miedo yo? ¡Ay, por favor! A ver, te escucho. Yo te aseguro que aunque tu niño ese diga lo que diga, en el mundo siempre habrá gente mala que no se podrá resistir a nuestras ofertas de manda. ¿Ofertas de manda? Sí. Siempre habrá gente impidiosa, malhablada, corrupta, ratera, aprovechada... O sea, en pocas palabras, sin programas políticos. Eso ya lo sabemos. Eso estuvo buena. La voy a publicar en Facebook. Bueno, no. Ya, ya. ¿Y qué con eso? ¿Ya te dije que el bien siempre triunfa sobre el mal? ¡Ay, ya! ¡Deja de decir eso! Que se me revuelve el estómago. Te aseguro que es más fácil hacer el mal que hacer el bien. No creo. Pero a ver, le entro. ¿De qué se trata tu apuesta? ¡Hagamos una carrera! El primero que gane, se queda con el mundo. ¡Va! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Nosotras notadas! Entonces, cada uno tendrá un plato de gente que correrá por nosotros. O sea, algo así como las espiadas. Así es, pero con más estilo. Muy bien. Suena fácil. Nos vemos dentro de un año. ¿Dónde será? En el Coliseo, en el Partenón, en Carranza. No, tonta. No será una carrera atlética. Será una carrera por el tiempo. Pero el tiempo es relativo. ¿Eso qué? Ay, no sé. Se me ocurriría. A ver, a ver, a ver. No te estoy entendiendo. ¿Cómo que una carrera por el tiempo? Mira, muy fácil. A lo largo del tiempo, nos encargaremos de esconder las piezas de un rompecabezas en diferentes épocos. Pondremos una fecha llena. Ahí comenzará la carrera. Los primeros que unen las piezas de ese rompecabezas ganan. Así de sencillo. Pero viajar en el tiempo es imposible. Para nosotras nada es imposible. Mi gran idea. ¿Le entramos? Bueno, le entramos. Pero si es una carrera en el tiempo, deberíamos escoger una fecha para iniciarla, ¿no? Así es. Propó la luna. Ya sé, tráete la tómala que usa Chabelo Mira, ahí la dejo La primera bolita es la bolita número 2 La segunda bolita es la número 0 La tercera bolita es la bolita número 1 Y la última bolita es una espantosa X No, eso no nos sirve Y la última bolita es la bolita número 7 O sea, el 2017 Muy bien, nosotros nos encargaremos de esconder las piezas Y ya después les pasamos un nota ¿De acuerdo? De acuerdo ¿Pero quiénes serán esas personas que reaccionan por el tiempo? Eso, déjenmelo aquí Entonces, tenemos un trato Tenemos un trato Estoy segura que ganaremos Eso está por verse Nos vemos en la Navidad del 2017 Nos vemos Adiós, chuladas Adiós, taradas ¡Gracias! 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 Y nosotras con los más inteligentes. A mí me parece que está bien que sean ellos. De todos modos, nosotras los iremos cuidando. Si algo les pasa, estaremos ahí para ayudarlos. Pues hay que dividirlos entonces. No se preocupen. Ya están divididos. Mírenos. ¡Hola! Pues entonces hay que vencer. Nosotros nos vamos a mi casa. Sí, sigan jugando sus jueguitos de niños bobos. Vente, Emilio. Adiós, niñas. Nos vemos después. Vengan, vamos a la fuente. Ahí podemos ponernos de acuerdo a qué jugar. ¡Hola! ¡Hola! ¿Quiénes son ustedes? Digamos que somos unas amigas que queremos jugar con ustedes. Pero mi mamá me ha dicho que no hablemos con extraños. Digamos que no somos extraños. Nosotros las conocemos muy bien. ¿A poco? ¿Y de dónde? Digamos que las hemos visto muchas veces por aquí. ¿A qué están jugando? Pues jugábamos a las escondidas, pero nuestros otros amigos decidieron irse a jugar a sus casas. Y ahora no sabemos qué hacer. Pues nosotras les tenemos un nuevo juego. ¿Le entra? Sí, ¿de qué se trata? ¿Es peligroso? ¿Es peligroso? ¿Qué? 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 ¿Qué consiste la carrera? ¿Qué? Con la ayuda de este mapa viajarán por muchas épocas del tiempo. Ahí encontrarán las piezas del rompecabezas. Entonces, cuando hayan encontrado la pieza del rompecabezas, se abrirán nuevamente el total y los llevarán a próximas. Si encuentran las cinco piezas, habrán ganado y nos ayudarán a ganar estas otras. Y si ustedes ganan, obtendrán todo lo que siempre han querido. ¿Todo lo que siempre hemos querido? ¡Todo! Suena muy interesante, pero ¿cómo sabremos dónde están las piezas? Siempre encontrarán ayuda en cada época a la que vaya. ¿Y contra quién competimos? Contra ella. ¿Ustedes también estarán en la competencia? Sí, qué divertido, ¿no? Esto sí está divertido. Les vamos a ganar. No se trata de quién gane. A mí lo que me encanta es conocer otras épocas, otros mundos, otras formas de pensar. Bueno, pues nosotros lo que queremos es ganar. ¿Están listos? Recuerden, los primeros que logran juntar las cinco piezas del rompecabezas ganan. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Listo! La carrera comenzó. Sin hacer trampas, ¿eh? No se vale mano negra. Dejemos que los niños hagan todo el trabajo. ¡Descuida! Nada de trabajo. Bueno, pues que gane el mejor. ¡Adiós, chulas! Muy bien. Tenemos que hacer que esas niñitas bobas del equipo de Los Ángeles no encuentren las piezas. ¿Y cómo, jefecita? Eso déjenmelo a mí. ¡Vámonos! Ech возrable a mí. ¡Vámonos! 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 ¡En Christina! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Gracias! 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 ¿Dónde estamos ahora? Pues, el mapa dice que aquí encontraremos la segunda pieza del rompecabezas. Todavía traigo en la cabeza esa canción de Elvis Presley. Ya no te distraigas, tenemos que mostrar la segunda pieza para poder ganarle a Daniela y a los demás. A ver, estamos en un desierto. Hay caballos, plantas rodantes... ¡Claro! Creo que estamos en el viejo oeste. ¡Sí, es el viejo oeste! ¡Vengan! Hay que preguntar a esas personas qué año es. ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Disculpen! ¡Ay! ¡No es posible! ¡Nuevos bandidos! Llévense todo lo que tenemos, pero no nos hagan daño. ¡No! ¡Tranquillas! No somos ningunos bandidos. ¡Venimos de visita nada más! ¡Ay! ¡Menos mal! Este pueblo ya no puede estar tranquilo. Desde la llegada de Carachaca y sus secuaces, ya no sabemos ni qué esperar con los nuevos visitantes. ¡Disculpen! ¿Qué año es? ¿Cómo que qué año es? Pues en qué tiempo viven niñas. Es 1878. ¿Qué? ¿De dónde vienen hay periódicos? Sí, pero lo que pasa es que nosotros no los leemos. Solo somos niñas. Bueno, bueno. Entonces, ¿qué vienen buscando en este pueblo? Buscamos a uno valioso. Es la pieza de... ¡Ay! En este pueblo no queda nada valioso. Todos se lo han llevado. Pues justo así como se lo digo, señor comisario, todos se lo han llevado. Usted no se preocupe, Mr. McCarthy. Con mi llegada, esos bandidos no logran poner pie en este pueblo. Ay, señor comisario, entiendo que usted sea el nuevo chérif del pueblo, pero todos sus profesores han dicho lo mismo. Todos creen poder contra Carachaca y sus bandidos. Pero le aseguro que conmigo será diferente. Él venía a poner orden y le aseguró que esos bandidos no logran pisar estas tierras. Pues eso es pero, comisario. Yo le quiero preguntar cuál ha sido el estilo de los chérifs anteriores. Mira, Mary, el nuevo chérif del pueblo. Dicen que por fin él podrá orden. Dios te oiga, mujer. Aparte, es tan guapo. Señoritas, buenas tardes. Me presento con ustedes. ¿Se oye? Sí, ya sabemos. El nuevo chérif del pueblo. Creo que usted nos puede ayudar. Venimos buscando una pieza. ¿Qué crees de pieza? Es una pieza como esta. Ah, sí, claro. Hace tiempo unas señoritas muy elegantes vinieron y dejaron algo así en el banco del pueblo. ¿Entonces usted lo tiene? Debo decirles que no. En uno de los últimos asaltos al banco, Carachaca y sus valientes se la llevaron. Pero descuiden. La recuperaremos. Venga, vamos a la taberna. Les invito a entrar. Ahí podemos platicar con más calma. Vamos a la taberna. 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 La taberna. Vamos a la taberna. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 irlandzo. Es maravilloso. Jamás pensé que podríamos guardar el sol en un palito. Sí. Miren. Agarré pedazos de tronco de agua y le ponen un poco de esto. Podrán hacer una fogata. Acabamos de descubrir el fuego. no hombre, les podremos enseñar muchas cosas más. como la rueda, el maquillaje, y sobre todo... cómo domesticar a los hombres. ¡Pero llevamos prisa! ¡Nos pueden dar la pieza! ¡Ah, sí! ¡Claro! ¡Tú! ¡Tatanca! ¡Uga! ¡Uga! ¡Tatanca! ¡Tatanca! ¡Uga! 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 ¡Tomen! ¡Aquí tienen! ¡Muy bien! ¡Ya tenemos nuestra tercera pieza! ¡Muchas gracias, chicas! ¡Ahora sí ya nos vamos! ¡De nada! ¡Pero antes de que se vayan, un recuerdo! ¡Es como una selfie, pero en piedra! ¡Wow! ¡Ahora estamos inmortalizados en una pintura rupestre! ¡Que les vaya muy bien! ¡Y ojalá vuelvan algún día! ¡Pero antes de irnos! ¡Te dejaste de hacerlo! ¡Así es! ¡Gracias! ¡Adiós y suerte! ¡Entonces qué! ¿Una partida de fútbol? ¡Nos vemos en susころ! ¡Pero antes de irnos!!! ¡Aquí estángamos deais! ¡Aquí estángamos! ¡Gracias! 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 I can't care Falling in love with you Like a river cross Turning to the sea So it goes Some things are meant to be Take my prayer Take my water, I too I can't care Falling in love with you Like a river cross Turning to the sea So it goes Some things are meant to be Take my prayer Take my water, I too For I can't care Falling in love with you For I can't care Falling in love with you Or I can't bag my mind I can't care Are you free now? ¡Gracias! 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 ¡Listo! ¡Llegamos! ¡Guau! ¿Ya viste? ¡Son las pirámides de Egipto! ¡Y ahí está el esfinge! ¡Estoy muy emocionada! ¡Nunca pensé que podria conocer este lugar y esta época! ¡Ya! ¡No hay que perder el tiempo! Según el mapa, la pieza se encuentra dentro de una pirámide. Pero, ¿el cual? Aquí en el mapa no dice nada. ¿Y si no la encontramos y nos quedamos atrapadas aquí para siempre? ¡No piensen eso! ¡Tenemos que encontrar el cómodo lugar! ¡Tantos años viviendo en esta esclavitud! ¡Esto no es lo que mi padre quería vivir! ¿Qué hacen ustedes aquí? ¡Váyanse! ¡Si la vergüenza nos va a soltar! ¿A soltar? ¿Pero por qué? ¡Si no hemos hecho nada! El faraón ha abandonado su forma de pirámide informó. ¡Todo mi pueblo ha sido esclavizado! ¡Y debemos de trabajar largas horas hasta no terminarlo! ¡Ayúdenos, señor! ¡Venimos en busca de una pieza como esta! ¡El faraón tiene muchas joyas en su palacio! ¡Tal vez se la tenga! ¡Pero váyanse de verdad! ¡No querrán ser parte de esto! ¡Váyanse ya! ¡Corran! ¡Escóndanse, niñas! ¿Qué haces descansando, escarabajo? ¡Perdón, señor! ¡No! ¡No he estado descansando! ¡Sólo quería un poco de agua! ¡Me quieres ver al carajo! ¡Arriba, escarabajo! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡No me vaya a soltar, señor! ¡Se lo suplico! ¡Tú tienes la culpa! ¡No debiste haberte revelado ante el faraón! ¡Ahora, por tu insolencia, trabajarás sin descanso hasta que yo te algo den! ¡Ya le dije que yo no me estaba alegrado contra el faraón! ¡Silencio! ¡No! ¡No le hagan daño! ¡Y no ha hecho nada! ¿Se atreven a revertarme, insolentes? ¡No, señor! ¡Pero no le pegué, por favor! ¿Y ustedes de dónde vienen? ¿Qué rapas son esas? ¡Solo estamos en busca de algo muy valioso! ¡Nada es más valioso que nuestro faraón! ¡Nos hablaré ante él, y él decidirá cuál es su destino! ¡Camila! ¡Y tú! ¡Sigue trabajando, escarabajo! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esperen aquí! ¡Ustedes! Vigilen que estos visitantes no se vayan. ¿Qué hacen aquí niñas? Ustedes no deberían estar aquí. ¿Por qué las han caído ante el faraón? Ustedes nos pueden ayudar. No hicimos nada malo. Solo venimos buscando una pieza como esta. Yo no he visto nada igual en el palacio. Así que ustedes son visitantes. ¿De dónde provienen? De una tierra lejana. No hemos hecho nada malo, Su Majestad. Solo queremos un poco de ayuda para encontrar esto. Vienen en busca de nuestros tesoros. ¿Quién los mandó? Nadie nos mandó. Bueno, sí. Bueno... ¡Silencio! El Imperio Egipcio no acepta intrusos en estas tierras. Lleven a estas niñas con ustedes. De pronto en adelante, se verán como esclavas en el palacio. Señor, sufrirán utilizarlas como esclavas a la construcción de su cráneo. No, aún son débiles. No creo que puedan con este trabajo. Se verán mejor en el palacio. Mi hermana le ha solicitado nuevas esclavas para que le hagan compañía. Llévenselas. No señor, por favor. Porque solo venimos a... ¡Silencio! ¿Se atreven a cuestionar las decisiones del faradero? No señor. No se preocupen. Ven y niñas, a tu país. Y no señor, por pasar en mi camino. Son unas niñas muy hermosas. ¿De dónde vienen? Ya les dijimos. Venimos a mi hijos. No se preocupen. Nuestra ama, Cleopatra, estará muy contenta de conocerlas. ¿Cleopatra? ¿Es la hermana de Cleopatra? Siempre quise conocerla Vamos, hay que darles la ropa, esta que tienen puesta, está muy extraña Yo no veo que tienen extraña, mi mamá me la compra a Navidad Ten prisa, tenemos algo para nuestra reina Está ansiosa de que nos lo entreguemos ¿De qué hablan? Vamos a leerlo No lo hablan, se va a dar cuenta No se va a dar cuenta, está tan enamorada que no se percatará de que la abrimos Bueno, pero nada más tantito, va A ver, sácalo rápido, antes de que venga el guardia Ya, ya, aquí está Wow, es tan romántico Cállate, sigue leyendo Ay, Julio César, ¿cómo quisiera que se fijara en mí en vez de ella? No seas tonta, jamás se fijaría en una de vosotras Bueno, ya vamos, hay que llevársela, déjate Pero ustedes no vieron nada, eh ¿Dónde estaba? ¿Me tienen con el arma en un hilo? ¿Lo vieron? ¿Qué es, hijo? ¿Dónde está? Tranquila, su majestad Y envío esto Dice cosas hermosas ¿Y ustedes cómo saben? Ah, porque, porque, porque suponemos que dice cosas hermosas Ya sabe cómo es Julio César Pero ya léanlo Sí, sí, está bien A ver Amada mía Leo tus palabras y el corazón se me llena de júbilo al saber que tú sientes lo mismo que yo Pondría todos mis tesoros a tus pies Solo con tal de pasar un momento más a tu lado Esta noche iré por ti Escaparamos de tu hermano y nada ni nadie podrá separarnos No soportaría más vivir un instante sin tu amor Espérame esta noche Siempre tú y yo, Julio César ¡Ay, cuero! ¿Y dónde está mi amado? Está afuera Nos pidió que lo ayudáramos a entrar sin que lo vean los guardias Pues, ¿qué esperan? Vayan por él ¡Qué romántico! ¿Y ustedes? ¿Quiénes son? Bueno, eso no importa Vigilen la puerta y que nadie entre ¡Amada mía! No has soportado un instante más sin estar a tu lado ¡Oh, Julio César! ¿Te has expuesto tantos peligros por mí? ¿Esto quiere decir que me amas de verdad, amor? Te he amado desde el primer momento en que te vi Eres la mujer más hermosa que jamás ha visto en la luna Que comparada contigo No es más una cifra de torcha Que se apaga de la monstrua de tus ojos ¿Qué cosas tan bellas dices, amado mío? ¿Dejaría mi vida aquí en el pararse con tal de vivir a tu lado? Pues hazlo Ven conmigo Vive en Roma Allá estás, reina Tuve un arras a mi lado Todo mi pueblo te ha amado tanto como te ha enviado ¿Qué? ¿Hablas en serio? Pero no sé si sería capaz de dejar a mi hermano Él me necesita aquí Él jamás dejará que vivamos nuestro amor Anda, escápate conmigo Sí, a mi hermano, a mi hermano, a mi hermano, a mi hermano, a mi hermano Está bien, lo haré Preparen mis cosas Esta noche huiré con mi hermano Julio César ¿De qué se trata todo esto? ¿Qué hace él aquí? Llévatelo No, déjalo No, déjalo, yo lo amo Hermana mía ¿Te atreves a rebelarte contra tu pueblo por este? Sí, yo lo amo Me iré con él Gobernaremos Roma y algún día nuestros pueblos serán uno mismo Apártate Ahora nada ni nadie evitará que el padre y yo estén juntos Si esos son tus deseos, vete Pero jamás no hubieras aquí Aquí lo tenías todo Y lo dejas por, por este Adiós hermano Vengan, ustedes vendrán conmigo Solo espero que estés tomando la decisión correcta Vete Y no vuelvas nunca ¿Y qué hacemos con ellos? El cielo alza en una pirámide Y que jamás es una pirámide Andando El cielo alza en una pirámide Y que jamás es una pirámide Y que jamás es mejor que el padre loi Y que hasta se acertara En churches En segundos Y que jamás es mejor que el padreückt Y que jamás es más Fuentes ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Llegamos. Aquí encontraremos la última pieza. El mapa dice que estamos en Cávalot. ¿Es larada del Real Tio? Busquemos a Berlín. Seguramente él es la ayuda que encontraremos en esta época. Mira, qué niñas tan hermosas. ¿Qué hacen en medio del bosque? Queremos encontrar al Mago Berlín. Él debe tener algo que buscarnos Seguramente ustedes también vienen en busca de sacar la espada de la piedra Este año viene el hombre sin todos lados A tratar de ganarse el reino de Camelot Entonces todavía no han sacado el escáligo Eso quiere decir que Arturo aún no se ha convertido en rey Arturo, dices, el ayuntamiento del nuevo Merlin Es imposible que él vaya a ser nuestro nuevo rey Es un muchacho débil Lo vas a regalar, Emilio, ellos no saben que Arturo será como rey Bueno, nos pueden decir dónde encontrar al mago Merlin Vengan con nosotros, también vamos a buscarlo y que no sea una poción de muro Para ver si este año sí conseguimos marido ¡Anda ya, Arturo! Ayúdeme a encontrar esas vallas, que necesito pagar Pósime Ahí voy, señor, no me apresure Mago Merlin, hola, íbamos a buscarlo ¿A mí? ¿Para qué? Buscamos una pieza como esta y creemos que tal vez usted Mira Merlin, es como la que tiene que escondar en tu tiza Es cierto, yo tengo la pieza que busco Sí, logramos encontrar la última pieza No tan rápido, no puedo entregar en la pieza hasta que Cámelos no tenga nuevo rey Y eso puede tardar años Llevamos 13 años sin rey Nadie ha podido sacar la espada de la piedra Pues qué esperas, Arturo, ve y sácalo de una vez ¿Quién? ¿Yo? Eso no es posible Ni los hombres más fuertes han podido acertar Pero tú... ¿Por qué no lo entiendes, Arturo? Sí, Arturo, más o menos con intentarlo ¿Ustedes creen que yo puedo hacerlo? Sí, Arturo, vamos a poder decirlo Sí, Arturo, sí Nadie sabe lo que puede llegar a pasar Anda muchacho El torneo de caballeros está a punto de empezar Vamos todos entonces ¡Gracias! ¡Gracias! Bien, el torneo para sacar la Excalibur de la piedra está por comenzar. Según la leyenda, el hombre que logra sacar la espada de esta piedra será el nuevo coronante de Camelot. ¡Que comience el torneo! ¡Gracias! En el nuevo borrillo de Camelot Aquí tenemos a los ganadores . Eso es deber que él se convertirá en el nuevo rey de Camelot. Creo que este año no tendremos ningún rey. A ver tú, inténtalo. Sí Emilio, inténtalo. Pero sabemos quién será el elegido. Anda hijo mío, inténtalo. ¿Quién puede creer que un hombre como él pueda ser nuestro nuevo rey? Nosotros sabemos quién puede hacerlo. Él, Arturo. ¿Cómo es posible que creamos que Arturo, el debilucho, pueda convertirse en nuestro nuevo rey? La leyenda dice que cualquiera puede lograrlo. Pues, anda Arturo, si te caes tan poderoso, inténtalo. Me rindo, pero yo, yo no podré. Anda, inténtalo. Damas y caballeros, tenemos nuevo rey. ¿Yo? ¿Yo soy el nuevo rey? Sí, tú eres el nuevo rey de Camelot. Serás muy famoso. Hasta películas te van a hacer. ¿Películas? ¿Qué es eso? Nada importante. Olvídalo. Ahora sí, Mago Merlin. ¿Nos puedes dar la pieza? Sí. Pero solo les quiero pedir un favor. El que usted quiera, señor. Tengan mucho cuidado en lo que hacen con ella. Es peligroso si esta pieza cae en las manos equivocadas. ¿A qué se refieren, Mago? Eso que importa. Vamos a ganar la carrera a los demás. Tenemos que lograr. Vamos, tenemos que ganar. Sí, lo logró. ¡Que viva el nombre! ¡Que viva! ¡Que viva el nombre! ¡Che, views! Jun. Alguien. ¡Que viva la vuelta! ¡To encarón! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Me las van a pagar! ¡Se los juro que me las van a pagar! ¡Sueltenme! ¡Sueltenme! Muchas gracias, Emilio. Lo que acabas de hacer fue maravilloso. Nunca creí que fueras a hacer algo así. No podíamos dejar que el nuevo venda esta tierra. Sí, solo se trataba de un juego. Pero fue divertido, ¿no? Sí, pero no hay otra cosa. ¡No hay otra cosa! 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 Lo que acabas de hacer fue hermoso. Por un momento creímos que ellas se quedarían con la tierra. Lo bueno que en sus corazones existía la bondad y la compasión. Entonces, ¿ahora qué va a pasar? Pues Satanás y sus recuerdos seguirán tratando de ganarse a la gente. Y seguramente lo lograrán con algunos. Las guerras seguirán, la gente se seguirá peleando, habrá gente mala. Pero también habrá gente buena, mucha gente buena. Este mundo está lleno de gente buena. Sí, miren. Ese árbol representa a la gente buena que hay en el mundo. Y mientras esté encendido, el mar no reinará. Y los sacrificios del hijo del patrón habrán valido la pena. Pues esto hay que celebrarlo, ¿no? ¡Cómo! ¡Un, dos, un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!